Hola, hola, les habla la Biblia del Fúrgul. Del Fúrgul en este video vamos a hablar de las claves para ganarle a los equipos de César Farías y a Bolivia y de lo lindo que sale esta pizarra. Como siempre les recuerdo que voy acá sin pauta, sin edición, sin teleprompter, grabando todo desde mi celular y hablo así un poco lento para poder conectar una idea con la siguiente sin hacer largas pausas o quedarme en blanco. También les recuerdo que tenemos tres enlaces donde nos pueden realizar alguna donación, un aporte, flow.cl, patreon.com y gofundme.com También nos pueden seguir en Twitter donde tenemos, a veces, hacemos comentarios de los partidos en tiempo real en la página de Facebook y del Instagram, los enlaces van a quedar acá abajo en la descripción. Entonces, vamos a hablar un poco de los equipos de César Farías, que es el técnico de Bolivia. Entonces vamos a hablar un poco en forma general de sus equipos o de su estilo de juego y luego dar un par de detalles acerca de este equipo de Bolivia para llevarlo al caso específico, si es que se puede. Entonces, a César Farías. César Farías es un técnico, que ya lo hemos dicho, que no sabe jugar en la altura o no le interesa jugar en la altura, entonces él siempre juega de una misma forma. Eso quizás puede llevar a que Bolivia sea mejor equipo cuando va de visita que cuando juega de local, ya que muchos técnicos anteriores de Bolivia hacían una especie de rotación de ahorro de energía para sacar ventaja de la altura de La Paz con respecto a sus rivales, pero en el caso de César Farías, él no lo está haciendo. Entonces, más o menos, ¿cómo juega César Farías? César Farías, ok, para el ataque. Él va a tratar de ir por los laterales, ok. Tiene un sistema de ataque muy parecido al de Tite, pero sin llegar a copiárselo, ya que Farías siempre ha jugado así antes de que Tite fuera conocido. Además, es un sistema parecido, no realmente el mismo. Ok, pero básicamente, ellos pueden también salir por el centro, pero ellos siempre van a tratar de salir por los lados y luego van a tratar de hacer el centro o van a tratar de ir a hacer el ataque de forma horizontal de forma horizontal y en cualquier momento entrar al área, ok. Entonces, hay dos formas a las que este equipo hace gol por las bandas, centro o pase o tratar de entrar de una vez o si no puede va a tratar de ir por allí, por el centro más o menos como hace Brasil, pero sin hacerlo en forma de avión, algo más informal, digamos, más espontáneo, no tan planificado como lo hace Tite con movimientos muy específicos. Esto es más, un poco más espontáneo, ok. Entonces, hay que tener mucho cuidado, recordemos que con Brasil habíamos dicho que era bueno no tener un número 5, pero en este caso sí es bueno porque en el caso de Brasil habíamos dicho que con Tite ellos vienen un poco más adentro, no exactamente por el lateral. Entonces, ellos acumulan gente muy rápido acá y ellos hacen que tu número 5 desaparezca porque empiezan a hacer pases de un lado al otro. Pero en el caso de Farías él sí va un poco más cercano a las bandas por lo que un número 5 mediocampista defensivo sí puede ser necesario o un doble 5 si el técnico así lo requiere. Ahora, en la parte defensiva, bueno, pero sigamos en la parte ofensiva. ¿Qué es lo que hace Farías todo el tiempo? Farías lo que hace todo el tiempo es practicar pelota parada. Pelota parada. Todos sus entrenamientos son pelota parada y jugadas preparadas. Entonces, Farías da para ser después de que si alguna vez deja Bolivia él se puede candidatear o se puede postular para ser técnico de Australia ¿ok? Recordemos que tenemos un video que analizamos para la Copa Confederaciones de cómo juega Australia donde ellos practican mucho el corner, el tiro de esquina, centro y cabezazo. ¿ok? para los en esa época no sé ahora porque no hemos analizado la actualidad de los equipos de Australia pero al menos ese equipo en particular un corner prácticamente era medio gol. La mayoría de los goles para clasificar y para ganar su confederación vinieron de corner y cabezazo. entonces Farías se puede postular después de Bolivia para la selección de Australia no sabemos cómo andará su inglés. Entonces ¿qué es lo que hacen ellos? Ellos practican mucho la pelota parada corner centro de esquina centro y cabezazo todos los equipos de Farías hacen lo mismo ¿ok? son especialistas en los tiros de esquina en este caso el Moreno Martins es muy alto pero ya vimos en partidos anteriores de Bolivia que no sólo buscan al Moreno Martins o lo buscan más pero si el centro viene más o menos adelantado o pasado otro jugador también tiene la habilidad para cabecear y concretar un gol. Entonces muy atento a los corners eso ya nos está diciendo que debiese jugar dos saltos Maripane sierra alta ¿ok? ya eso nos está diciendo eso lo otro bajo la misma premisa no tiene que ser necesariamente un corner puede ser en una de estas jugadas que hemos dicho que viene por los laterales un centro y un cabezazo si bien es más difícil hacer el centro porque la pelota está en movimiento al ser una jugada que ellos practican mucho ya al menos el que cabecea ya ha practicado mucho durante toda la preparación del partido y seguramente mucho antes porque es lo que el técnico es la idea del técnico y la va ejercitando con anterioridad entonces ellos se hacen especialistas en pelotas paradas para centro y cabezazo tiros de esquina un poco más complejo la pelota en movimiento y el centro y lo otro que hacen los equipos de Farías que todavía no lo hemos visto con Bolivia pero que seguramente se está cocinando es o son los disparos de fuera del área ¿ok? todos los equipos de Farías disparan de fuera del área ¿qué es lo que sucede? ¿por qué seguramente Bolivia no lo ha echado hasta ahora? posiblemente pueden haber dos razones una todavía en las prácticas él se ha dado cuenta que los jugadores no tienen la confianza para disparar de fuera del área ¿ok? entonces no les da permiso pero seguro que los está practicando entonces quizás este partido contra Chile o el partido siguiente sorprende con esa táctica ¿ok? entonces hay que tenerlo en cuenta por eso quizás si es necesario un mediocampista defensivo quizás con un mediocampista defensivo es suficiente y dos mixtos o un mixto y un creador ahora o si se juegan con cuatro en el medio eso depende de el técnico a Lazarte pero que no sea sorpresa que empiecen a disparar en este partido fuera del área y no nos damos cuenta pero como si Bolivia no venía tirando de fuera del área no Bolivia no pero Farías sí todos sus equipos hacen disparos de fuera del área entonces la razón por la que aún no lo han hecho es porque todavía los jugadores no se sienten con la confianza para hacerlo ok pero puede que este próximo partido no importa cuando veas este vídeo puede que el próximo partido ya cinco jugadores intenten de fuera del área y una o dos entren al gol ok más si viene de sorpresa porque no lo esperabas entonces una de las razones puede ser porque Farías ha visto que el nivel no es suficiente o los jugadores no tienen la confianza y segundo porque la mitad de sus partidos es en local en la altura y cuesta un poco más a perfeccionar esos tiros aunque muchos de esos jugadores seguramente conocen la altura en más o menos nivel ok pero esas son las formas de ataque de César Farías experto en pelota parada centro y cabezazo centro en jugada aunque no tan experto porque ya es más difícil hacer el centro y la jugada de disparo de fuera del área que Bolivia todavía no lo aún no lo hace y estas incursiones por acá hacia el centro ahora como se defiende este equipo de Bolivia o digamos no este equipo de Bolivia sino los equipos de César Farías en general como se defienden ellos se defienden así ok los cuatro defensores siempre van a estar muy muy juntos ellos van juntos a todas partes necesito ir al baño van los cuatro al baño van los cuatro ok necesito ir a tomar agua van los cuatro a tomar agua ok entonces esta es la razón por la que en la Copa América cuando Chile jugó contra Venezuela Chile hizo dos palos y un una pelota que sacaron de la línea ¿por qué? porque no prepararon el partido creo que estaba Borgi en esa época no estoy no sé si la memoria me falla entonces ¿qué sucede? al estar esos cuatro allí juntos solamente tienes dos formas de ataque por acá y por acá fuera de esos cuatro porque si te metes entre medio no te puedes meter allí mira la ficha no entra es muy difícil no entra no pasa la ficha no pasa entonces la única forma es acá o acá pero ¿qué pasa? si no estás preparado si no preparas bien el partido es un ángulo más o menos difícil ¿ok? porque no va a suceder así realmente va a suceder va a suceder así y vas a tener que estar allí entonces por eso fue que muchas pelotas pegaron del palo dos y una de la línea porque se hace incómodo pegarle entonces no le das tan fuerte y alcanzan jugadores a sacarla de la línea ¿ok? entonces por esa razón Chile pegó dos del palo y una la sacaron de la línea pero luego dicen la pelota no quiso entrar si alguna vez ¿ok? que seguramente sucederá porque a veces no tengo tiempo para analizar los partidos muy a fondo ¿ok? especialmente cuando los partidos recién termina y los analizo en directo o muy rápido ¿ok? si alguna vez me escuchan a mí decir la pelota no entró ustedes le dan manito para abajo al video ¿ok? le dan manito para abajo ¿por qué? porque eso de la pelota no entró eso no existe acá lo que existe fue una complicación táctica que hace que si el jugador no está preparado le va a pegar muy suave se la van a sacar de la línea o le va a pegar muy incómodo y la va a fallar va a pasar muy cerca o va a pegar del palo entonces esta es la razón ¿ok? a lo mejor Borji recién se va a enterar de esto esa es la razón por la que pegó del palo dos veces y le sacaron una de la línea tres opciones de gol que no fueron ok entonces hay que estar muy preparado y practicar estos ángulos complicados ¿ok? recordemos que Chile los jugadores a Eduardo Vargas a Sánchez no son buenos en estos ángulos porque si hubiesen sido buenos en estos ángulos le hubiesen hecho al menos cinco goles a Romero de Argentina todas las veces que se enfrentaron ¿ok? pero ellos no sabían o no se atrevían a pegarle a Chiquito Romero por el ángulo imposible que es por donde más fácil es hacerle gol a él más fácil entonces acá tienen una doble complicación aquí tienen una defensa que te está obligando a darle por un ángulo difícil y van a tener al arquero Lampe que si bien su debilidad no es el ángulo imposible igual se le pueden hacer goles porque ha sucedido ¿ok? pero seguramente ha sucedido porque los técnicos han preparado a sus jugadores ¿ok? pero si llegas de improviso y te tocan siete oportunidades con este ángulo le vas a pegar mal porque no lo practicaste y tampoco estabas preparado mentalmente entonces vas a ir por allí y por acá lo mismo ellos siempre van a estar juntos todo el tiempo por acá y le vas a pegar al arco o vas a hacer un pase donde otro jugador puede tener una segunda oportunidad pero ese segundo jugador no va a llegar solo obviamente va a llegar marcado entonces allí se puede forzar un pase para el gol o un pase para el autogol si este jugador viene con una corrida bastante fuerte a velocidad alta digamos desmesurado para alcanzar al que viene entrando entonces que es lo que se debía hacer en este caso vamos a volver no se puede atacar por las bandas entonces este es uno de esos casos donde se enfrenta una táctica la táctica de las artes que es por las bandas y un equipo que cuando lo atacas por las bandas básicamente no le duele porque si atacas por las bandas vienes por la banda estos cuatro ya están allí no pasa nada te vas a tener que meter por acá que es posible pero ya es más complicado entonces ok no estoy diciendo que no puede suceder que venga el gol por acá o sea si tu estilo de juego está bien definido y ya está afianzado no importa generalmente no importa lo que te enfrentes puedes hacer el gol pero obviamente es el camino difícil en un caso como este entonces lo que hay que hacer es no atacar por las bandas no atacar por las bandas sino atacar por el centro ok y luego hacer los pases hacia las bandas hacia un lado o hacia el otro hacer un pase hacia las bandas y luego acá estar preparado para una segunda jugada o para pegarle al arco con ese ángulo medio difícil o un centro que venga medio pasado ok o un centro que si puede venir al frente del arco y quizás un jugador alto se puede filtrar entre esos cuatro ok básicamente esa es la forma que se le puede ganar a los equipos de Farías ahora un par de cosas extras que van específicamente a Chile y a Bolivia primera cuestión extra el jugador más peligroso por lejos del equipo de Bolivia ¿cuál es? ok además de su arquero Lampe que si bien a veces no tiene días buenos es un gran arquero pero ¿cuál es el jugador más peligroso? el Moreno Martens entonces no lo dejen solo marca personal si no quieren colocar a los dos altotes pueden colocar a Medel para que le haga la personal y luego si viene juego aéreo Sierra Alta o Maripan digamos que Maripan si es que le dan siguen dando una oportunidad más puede cortar allí ok pero si no los dos altos ok quizás Medel más adelante pero ya vemos que Medel seguramente sigue jugando ok vemos que no lo colocan en el centro del campo lo siguen dejando allí pero siempre acompañado el Moreno Martens siempre acompañado aunque no es el único jugador peligroso pero si es el por lejos el de mayor mayor nivel en comparación con el resto del equipo si lo marcas personal o si siempre tiene alguien ya te estás haciendo un trabajo muy inteligente que te estás ahorrando una cantidad de preocupaciones entonces no ventajas para el Moreno Martens Farías Farías y Claudio Bravo ya Farías sabe que cuando Claudio Bravo le tiran esa pelota como pasó en la eliminación de Rusia ese pelotazo largo que viene de una pelota parada o de un disparo largo y que está cayendo justo en frente de él él ya sabe que Claudio Bravo da rebote ok César Farías ya lo sabe entonces pueden venir pelotas paradas que no necesariamente busquen el gol sino que busquen simular que más o menos le pique allí le rebote el balón le di un bote a donde Claudio Bravo no le gusta ok ya dijimos en el análisis del partido contra Brasil el último partido de eliminatoria para Rusia que es jugar a voleibol voli entonces él la va a despejar así no la vas a agarrar no la vas a puñetear porque viene muy abajo sino que le vas a dar como si fuera una pelota de voli ok entonces tuviste desde Rusia 2018 o bueno las eliminatorias terminaron creo que en el 2017 2017 no sé cuándo terminaron no 2018 2017 puede ser o sea ya tuviste 3 4 años para al menos tomar un par de horas de clases de voleibol para que rechaces esas pelotas que siempre te dan problema eso ya lo sabe Farías ok entonces tiene que trabajar sus falencias y el otro la otra ayuda específica es uno de los jugadores el de los cuatro defensas por el lado derecho por el lado derecho de Bolivia o sea por su lateral derecho es por donde está el más débil de los cuatro no importa quién sea ok puede ser Carrasco o puede ser otro que puede jugar allí o puede jugar allí a veces pero siempre por el lado derecho en el caso particular de Bolivia de este equipo no importa a quién coloquen por la derecha ese siempre va a ser el defensor más débil ok entonces más o menos eso sería todo por este por este previa no sé exactamente cómo pudiese jugar a Chile para este partido pero ya vimos que jugó con Medel y Maripán puede ser Medel y Sierra Alta o Sierra Alta y Maripán y Medel al centro con con Pulgar pero si no lo hizo el partido anterior no creo que lo haga ahora porque ahora va a jugar de local entonces posiblemente juegue más o menos igual con Mena con Isla con Pulgar no estoy muy seguro si Charles Aranguis obtuvo en el partido si fue primera amarilla o segunda amarilla bueno vamos a colocar Aranguis puede ir puede ir igual solo que solo que para este partido si puede jugar Pasaporte Palacios de titular porque necesitamos a alguien que vaya justo como le gusta Pasaporte Palacios por allí fuera y tratar de pegarle al arco aunque lo analizamos a él una vez y nos dimos cuenta que le costaba pegarle primero al arco no le gusta ok aunque alguien me comentó que en otros partidos si lo ha hecho entonces quizás el partido que vi que donde justo lo analicé lo quise analizar bien ok justo no estuvo bueno ese día entonces si puede jugar para Pasaporte Palacios de titular Alexis Sánchez puede ir allí ok para que veamos si puede hacer ese gol o puede ir como juego contra Argentina para que sea más asistidor para estas opciones pero lo ideal sería Sánchez allí a Pasaporte Palacios allí y por lo que estamos hablando conviene que juegue a Eduardo Vargas no conviene conviene que juegue mejor Ben que es más pasador más asistidor entonces Ben se puede retrasar y tratar de hacer un pase hacia los dos ok eso no quiere decir que Vargas entre y haga gol y ustedes me digan ah Vargas hizo tres goles es posible pero estamos analizando lo que es más fácil lo que sería más fácil tácticamente ok y entonces serían más o menos esos los jugadores esa sería la propuesta de acá Sánchez Pasaporte Ben Ben Bredon Galdames bueno puede ir Pinares también al principio nos parecía mejor Pinares pero ya vimos que entró y se anduvo escondiendo entonces no estoy muy seguro aunque también hay otras opciones por allí ok hay otras opciones no estoy seguro si está suspendido Charles Aranguis Bulgar Isla Medel Maripan Mena aunque también puede ir también puede ir a Bocellur porque para este partido quizás no necesitamos aunque Bocellur también lo hace alguien que llegue hasta allá sino más bien marca porque lo que queremos es que nos metamos para acá oh eso me recuerda de algo otra forma que se puede hacer gol este equipo de Faria los equipos de Faria también les puedes hacer gol con ok siempre vas a estar más o menos marcado siempre puede haber uno suelto por acá entonces no es que te están los cuatro solo puede haber uno suelto pero si hay uno suelto por allí como estos cuatro siempre van a estar juntos yo puedo venir con otro jugador y tengo un doble estoy allí con un doble por ese lado ok entonces yo puedo hacer un pase a un jugador que puede estar marcado eso no importa un jugador que está allí luego este bueno va a pasar para acá pero como estos cuatro están juntos y yo voy doble este jugador no va a dejar que los otros cuatro pasen este jugador no va a dejar porque este lo empuja y no puede no pasa no lo puede traspasar entonces este jugador si bien queda allí este queda libre y este entra ok tener cuidado con la con el fuera de juego pero este entra libre y puede entrar libre adelante de los cuatro ok esto también se aplica para este lado por supuesto entonces esa también es la otra jugada que se le puede hacer a este equipo por supuesto los tiros de esquina lanzamientos de de tiro libre y de fuera del área todo eso cuenta como un partido prácticamente con cualquier táctica pero al estar esos cuatro también se hace a veces más difícil hacer el disparo fuera del área pero es posible es muy posible no es como el equipo por ejemplo Portugal que analizamos hace tiempo que si era bien difícil hacerle gol de fuera del área porque concentra mucha gente adentro esto realmente siempre hay un espacio entonces también es posible ok pero tácticamente lo hemos cubierto todo así que eso ha sido todo por este video si les gustó le pueden dar a like me gusta manito para arriba si pueden lo pueden compartir en mensaje de texto grupos de whatsapp sus redes sociales y no olviden suscribirse si aún no lo han hecho así no se pierden nuestro próximo video y probablemente nuestro próximo directo después del partido y se despede ustedes la vibra del fúrgol del fúrgol y se despede y se despede y se despede no se despede no se despede